El Festival de Cine de Infancia y Adolescencia Internacionales, profesionales, formando realizadores, productores audiovisuales, literatos, docentes. Nuestra meta, beneficiar a 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Apóyanos con tu aporte, juntemos nuestros esfuerzos y continuemos transformando vidas. El arte educa, expresa, libera, divierte. Gracias a este cine, gracias a este cine.